El Club Deportivo Almidas Cáptolo y la Fundación Caja Rural. Nos acompaña su presidente del Club Deportivo Almidas, que es mi amigo Evaristo Ballesteros. Y bueno, este convenio se marca dentro de lo que es Rural Tiempo Libre. Y para la Fundación es una satisfacción poder contribuir un año más con este club. Creo que es un club que no tiene mucha antigüedad, es un club que está haciendo muchísimo por el deporte base de Linares. Y yo le sigo desde aquí animando a que en las sucesivas convocatorias que la Fundación Caja Rural saca todos los años para sus proyectos, que sigan apostando por la Fundación, que la Fundación siempre en la línea de sus medidas y sus posibilidades seguirá colaborando como un año más lo hemos hecho este año. Muchísimas gracias. El presidente del Club Deportivo Almidas Cáptolo agradezco a la Fundación Caja Rural de Jaén por la subvención que ha sido concedida dentro de la convocatoria de ayudas 2014-2015 de su programa Rural Tiempo Libre al proyecto que se presentó por el Club Deportivo Almidas titulado Desarrollo de Actividades para el Apoyo de Fútbol Base en los Niños y en los Jóvenes. Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de actividades para fomentar la práctica de deporte, la enseñanza de fútbol teniendo en cuenta la deportividad y el respeto a los compañeros y rivales, la enseñanza de valores humanos, el seguimiento de los resultados deportivos y por último la práctica de deporte de personas con necesidades especiales de salud, como pueden ser diabéticos, hiperactivos, hipertensos, etc. El Club Deportivo Almidas Cáptolo está actualmente participando en competiciones provinciales en varias categorías, cadete, infantil, alevín, benjamín. Con dos de ellas, con infantil y benjamín, está participando en la máxima categoría de provincia, segunda andaluza, y además estamos participando en competiciones locales, en todo su alcalde, con varios equipos de fútbol y futbolsal. La subvención que se nos concede será destinada para la adquisición de material, para la práctica de deporte y más precisamente para la compra de equipación. Los principales beneficiarios y beneficiarias de esta subvención serán por los niños y jóvenes que participan en las diferentes competiciones. También resultarán beneficiados los padres y familiares de los deportistas, los socios, la Junta Directiva y los miembros del Cuerpo Técnico del Club Deportivo Almidas. Y, por otro lado, yo quería resaltar la práctica de las diferentes competiciones, beneficiarán tanto a la ciudad de Linares como a otras ciudades de la provincia, de donde provienen algunos de nuestros jugadores, y que llevarán el nombre de las ciudades por toda la provincia. También se participará con los equipos del Club Deportivo Almidas en algunos torneos que se organizan en la provincia y en otras provincias. Por último, agradecemos a la Fundación Caja Rural de Jaén por el apoyo que está realizando al deporte de la provincia de Jaén. Muchas gracias.